Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un brazalete con cuentecitas. Voy a usar este hilo, es bien resistente, bien fuerte. Y voy a usar una aguja normal, tiene un ojo grande, eso es todo lo que necesito yo. Y voy a usar un botón para cerrar el brazalete. A ver cual es el que me gusta ya, a la mera hora, ahí ya voy a decidir cual pongo. Porque yo pienso que estos combinan con los colores que tengo aquí. Pero ya ustedes usan... Yo voy a combinar cualquier de estos colores que tengo aquí a la mano. Pero ustedes pueden combinar o poner una de estas. Usen metal, estas dos partes de metal para cerrar el brazalete. O usen botones. Vamos a empezar el patrón. Vamos a poner una cuentecita aquí. Para que se atoren ahí todas las demás cuentecitas. Vamos a darle unos dos pases ahí. Así. Para que nos quede más o menos ahí como unas de 4 a 5 pulgadas de rabito ahí. Eso ya depende de ustedes. Yo voy a dejar aquí más o menos 3 pulgadas. Entonces ahora vamos a empezar el patrón. Es este de aquí. He hecho este tanto. Ya ahorita en el primer video. Entonces vamos a hacer este patrón. Empezamos metiendo 2 del azul subido. 2 del transparente. Y una más de azul subido. Bajamos las cuentecitas. Así. Ahora pasamos la aguja de arriba hacia abajo. Por la primera que metimos ahí. Así. Salamos. Que nos quede ahí bien seguro. El trabajo. Entonces ahora ya vamos a continuar metiendo. De acuerdo a como va aquí encima. El color que va aquí. Eso es lo que vamos a recoger. El color que está aquí arriba es color transparente. Vamos a usar ese. Recogemos 2 del color transparente. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba. Por la que está hacia tu derecha. Así. Ahora vamos a continuar aquí con el siguiente color que va a hacer. Vamos a continuar con 2 del color azul claro. Y con una del color transparente. Pasamos la aguja. En este caso. De la izquierda hacia tu derecha. Brincando una. Así. Jalen bien para que su trabajo les quede bien seguro. Ahora aquí vamos a recoger 2 del color azul bajito. Vamos a meter la aguja de la derecha hacia la izquierda. Así. Jalen bien para que su trabajo les quede bien. Jalen bien para que su trabajo les quede bien. Así. 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 Y aquí va a seguir el color azul subido. Entonces recogemos 2 del azul subido. Y una del azul bajito. Metemos la aguja de la izquierda hacia la derecha. Brincando una. Así. Ahora aquí recogemos 2 del color azul. Aquí vamos a recoger 2 del color azul subido. Pasamos la aguja como siempre. De la derecha hacia la izquierda. Jalenle para que quede su trabajo bien seguro. Así. Ahora recogemos el color que se sigue que va a ser. El color claro. Recogemos 2 del color claro. Y una del color azul subido. Pasamos la aguja. De la izquierda hacia la derecha. Brincando una. Aquí sale la hebra. Dejamos esta. Pasamos la aguja por la que se sigue. Así. Recogemos 2 del color claro. O transparente como quieran nombrarle. Entonces aquí recogemos 2 del color claro. Metemos la aguja de abajo hacia arriba. Así. Teixepemos 2 del color claro. ¡Gracias! 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 Así como pueden ver, ahí lleva el patrón. Entonces voy a continuar hasta que tenga lo largo que necesito y ya después les digo cómo es que voy a rellenar las orillas. Ya regreso.